En un bar que no recuerdo, alguien comenzó a cantar Una simple melodía, imposible de olvidar Whisky, whisky, nancy, whisky, 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 nancy Igual que arde el viejo roble cuando huele a libertad Nuestro espíritu es de fuego como el temple del cristal Whisky, whisky, nancy, whisky, whisky, nancy Sé muy bien, no será fácil, dijo nancy sin llorar Guardaremos los momentos, brindaremos para cantar Whisky, whisky, nancy, whisky Whisky, whisky, nancy, ah Whisky, whisky, nancy, whisky Whisky, whisky, nancy, ah Casi amanece en la ciudad Suena en el aire nuestra verdad Un redobre de tambores, un rugido anunciará El viento empuja a nuestros sueños Nos volveremos a encontrar ¡Hey! Whisky, Whisky, Nancy, Whisky Whisky, Whisky, Nancy, Ah Whisky, Whisky, Nancy, Whisky Whisky, Whisky, Nancy, Ah Whisky, Whisky, Nancy, Ah